Ahora que también nos acompaña Luis Hernández Aguilar, a quien saludamos con mucho gusto, y él nos trae otro tema, justamente de los concursos. ¿En qué sirven los concursos a emprendedores para que se desarrollen económicamente? Ok, hace tres meses detonamos un concurso, iniciamos un concurso en la universidad. En la OPECHE. En la OPECHE, y pedimos, solicitamos el apoyo de patrocinadores, que por cierto, dentro de unos minutos vamos a tener la fortuna de hacer la premiación de los finalistas de dicho concurso. Esos chicos, o las chicas más bien, son cuatro chicas y un joven. Que ganaron. Que son finalistas. Que son finalistas. Sí, y que hoy se va a decidir quiénes son los que llevan los primeros tres lugares. Esos chicos ya tienen en su cabeza que, ok, una idea de negocio sirvió para que yo avanzara, yo aprendiera a hacer un modelo de camba social, sirvió para que yo pensara en cómo solucionar un problema en mi comunidad. Porque lo que yo estoy pidiendo es que sea de triple impacto, que tenga un impacto social, que beneficie a un grupo de una comunidad, que debe ser seguramente de su entorno, de donde ellos viven, que también beneficie, disminuye el impacto de la huella ecológica que producimos nosotros. O sea, rescatar un cuerpo de agua, ayudar a que crezcan algunos árboles, cuidar unas plantaciones, algo relacionado con la cuestión ambiental, y que también, obviamente, como todo negocio, que te produzca utilidades para que sea sostenible en el tiempo. Entonces, esos tres factores, de una u otra forma, repercuten en el desarrollo económico de una comunidad. Correcto. Bueno, esos chicos, ya ahorita ya esas chicas tienen el chip, de que ya pueden ellos pensar, bueno, ok, la mayoría de las finalistas son de ingeniería en energías renovables. Entonces, ya van pensando en, en lugar de emplearse para otras personas, ¿por qué no poner su propio negocio? Ellas se pueden convertir en futuras empleadoras, en lugar de ser empleadas. Entonces, eso fomenta el desarrollo económico, definitivamente. Si solamente sacamos alumnos para que sean empleados, para que busquen empleo en el municipio, que es lo típico. Que es la materia que se forma en las universidades, prácticamente. Ciencias políticas, ¿para qué sirven? Para nada. Entonces, hay carreras como ingeniería en energías renovables, ingeniería civil, ingeniería en geología, que están funcionando muy bien, ingeniería química petrolera también. Entonces, ingeniería en agronomía son mis grupos preferidos, porque sufren mucho los chicos del campo. Y el que logra llegar a la carrera, a la universidad, ya pasó un filtro de como 200 jóvenes que abandonaron sus estudios, el que les acompañó de secundaria. De 200 jóvenes de secundaria, al menos uno llegó a la universidad. Cinco, ponle tú. Y solo uno termina la carrera. O sea, ya hice más o menos un estudio técnico, ¿no? Entonces, ese chico que termina su carrera, tomando este concurso como base, ya tiene una idea de que puede mejorar su bienestar económico y el de su familia a través de una idea con triple impacto socioambiental y económico. Entonces, por eso, entonces, son importantes los concursos. ¿Qué los motiva, no? Se motivan, se motivan, así es. ¿Se puede saber, Luis, en qué consisten así muy brevemente los proyectos, las propuestas que tienen? Sí, una chica tiene, por ejemplo, dice, quiere rescatar un espacio físico que hay en su comunidad para dar cursos de capacitación, utilizando a sus propios compañeros para que den cursos, a través de algo módico y ayudar a la comunidad a que logren una comunidad de aprendizaje y de práctica, porque serían cursos prácticos y cursos de conocimiento, de adquisición de conocimientos. Y hay gente, por ejemplo, ahorita tenemos algunos patrocinadores que económicamente podrían ayudar donando a lo mejor unas dos, tres laptops, por ejemplo, para ese proyecto. Hay otra persona que está, este, un sistema acuapónico donde quiere, este, poner este, un sistema de hidroponía con acuaponía, o sea, con mojarritas ahí, algo así, ¿no? Hay otra, este... ¿Para producir hortalizas principalmente? Para producir hortalizas, así es, pero de forma ecológica. Y hay otros proyectos que son interesantes que si espero puedan ver el programa posterior, este, ahí vamos a... Ellos nos van a platicar de su idea de negocio específicamente, ¿sí? Y qué bueno, qué bueno que se hagan ese tipo de actividades, de concurso, de concurso. Fíjate, 31 que participaron. Sí. Eso los motiva a ellos a emprender. Sí. A llevar a cabo lo que ya diseñaron, lo que ya escribieron, lo que ya bajaron. Y son de ejemplo para otros jóvenes. A mí no me cabe duda que hay jóvenes muy inteligentes, con mucho talento, con mucha creatividad. Y solamente hace falta empujarlos, motivarlos. Sí, sí, definitivamente. Para que puedan emplear o llevar a cabo esa propuesta que tienen. Y que hace mucha falta aquí en Tabasco y en Cárdenas. Gente como ellos que puedan implementar su negocio, que genere empleo, que genere economía, que genere riqueza. Consumo, comercio local. Y que efectivamente, que se mueva, ¿no? Entonces, creo que hay que seguirlo haciendo. Sí, ya tenemos una edición siguiente. Ya tenemos un potencial patrocinador aquí presente, con Fritura Sureñito, que le está encantando la idea. Por cierto, a ver. A ver, viento, eh. A ver, cálalo. Se enseña la alimentación. Está bueno esto, eh. Está con chile de árbol y ya me he visto. Bueno, ya me puedo comer. Me puedo comer rico. Uno grandote. Muy bien. Déjenme probarlo. Ya lo probé, me gustó. ¿Tú no has probado este? ¿Este de qué es? Ya, ya lo probé. Está buenísimo. El árbol. Está riquísimo. Está muy rico. Está riquísimo. Muy sabroso. Mmm, nos encanta. No, pero está muy sabroso. Está bueno. Está bueno, de verdad. Honor a quien honor merece. Y sobre todo, ¿qué es? Este, producto local. Cardenense. Cardenense. Es el emprendedor. Y ahí tenemos todos que empujar. Efectivamente. Realmente. Verde. Gracias por ver el video.